Otra historia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Josué N., presunto autor material de este homicidio, ¿se acuerda? De un ciudadano indio ocurrido el pasado 19 de agosto en Viaducto, en la Ciudad de México. Bueno, pues el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este sujeto lideraba una banda dedicada al robo con violencia a usuarios de casas de cambio. También otra crisis de la que llevamos hablando años. Los agentes de inteligencia interceptaron una presunta conversación telefónica realizada por Josué Elias N. con su hermano gemelo, Kalef N., que está en la cárcel, al que le confesó haber disparado. El hermano en la cárcel le pidió discreción en casa. Aquí le voy a dejar la conversación, por favor, tenga mucha discreción en casa por lo que va a escuchar, por lo que estas dos personas en esta conversación publicada dicen en el audio. ¿Qué falló? Nada, el chico de Dios no me quería dar el dinero. Está bien, hermano. Ponte una más, carna. Quiero la licor. Va, te amo. Ya no hagas nada en un rato, espérate, ya un año ya, relájate. Sí, hermano. Pero hazme caso, hermano. Yo no te quiero ver llegar, carna. A Chile, güey. Yo pienso que está relajada la cárcel, pero no, güey. Sí, está por ahí. Ve dónde estoy, güey. Ahí van acá, que aquí se siente bien, güey. Ya cuando ve a las beberas, güey. Está empezando, güey. Ahí busca cualquier cosa que acá, busca por dónde salirte, güey, irte. Pero ¿quién lo ejecutó? Yo, güey. ¿Qué? Yo. Algo bárbaro. Vete a ver, carna, ¿verdad? Échale, hermanito. Aquí está el Alexis conmigo. Quien lo ejecutó, se escucha yo y se ríe.